afuera, todavía. Hoy lo vamos a, recién lo dije, hoy vamos a probarlo y ayer hizo y lo hizo bien, ahora vamos a probarlo al 100% y ahí vamos a ver. Por eso le dije antes que vamos a probar hoy y bueno, como esté, si está bien, bien va a jugar. Lo que pasa es que le pasa a muchos chicos que no tienen minutos de juego. Yo lo he hablado con Ramiro y le he explicado y tiene que tener minutos, es decir, Ramiro tiene muy pocos minutos de juego en Bolívar, vos lo sabés bien. Por eso digo que lo mejor estos chicos es que tienen que estar jugando constantemente para poner y tener ritmo. Mañana enfrentamos a una selección que físicamente, o todas las selecciones físicamente, yo por eso decía después del partido, de los dos partidos que tuvimos con Brasil y Argentina, que uno lo veía de ahí al lado y la fue la potencia física que nos ganaban en todas.